Ay amor Aquí traigo un sentimiento Que me agobia y que me mata De acordarme de esa ingrata Que trató de abandonarme No quisiera ni acordarme De esa ingrata y cruel mujer Que siendo yo su creencia No me supo corresponder Yo le pregunté a la palma Que si estaba en el floreo Pa' mandarle por correo Cuatro suspiros de mi alma Pobrecita de la palma Con el sol se marchitó Así se marchita mi alma Cuando tú le dices que no En el mar está una palma Con las ramas hasta el suelo ¿Dónde se van a llorar Los que no encuentran consuelo Pobrecita de la palma? Con el sol se marchitó Así se marchita mi alma Cuando tú le dices que no ¡Ey amor! ¡Ey amor! ¡Ey amor! ¡Ey amor! ¡Ey amor! ¡Ey amor! ¡Ey amor!